Te imaginas, como me lloro veo con sorpresas, y de esas estrellas, te imaginas, todo es tu amor para ti. Te imaginas, como me lloro veo con sorpresas, y de esas estrellas, te imaginas, todo es tu amor para ti. Te imaginas, como me lloro veo con sorpresas, y de esas estrellas, te imaginas, todo es tu amor para ti. Te imaginas, como me lloro veo con sorpresas, te imaginas, todo es tu amor para ti. Te imaginas, como me lloro veo con sorpresas, te imaginas, todo es tu amor para ti.